...que son los jóvenes, o fuera de lo normal, son, verdad, fuera del mundo, bendito Dios, aleluya. Por eso yo sé que el Señor, verdad, le ha dado al presidente de los jóvenes esta palabra extraordinaria, bendito Jesús. Y me llamó la atención porque ahorita, cuando estaba leyendo la palabra, bendito Dios, aleluya, que era en 1819, bendito Dios, aleluya, le estaba leyendo, nuestro hermano José, donde decía, bendito Jesús, aleluya, y adorado, Jehová. ...fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndole impuesto a Pablo la Armada, con un hilo, pero medio del Espíritu Santo, llamaban a ver ellos y prometizaban. ...que era por todos los 12 años, registrando a Pablo en la Cilacoba, habló con Pedro Huelo, hace tres meses, discutiendo y persuadiendo a hacerse al Señor de Dios, bendito Jesús. Dice, y así ha habido milagros extraordinarios hermanos de Pablo. Gloria a Dios. ...moneroso Jesús. Pero un poquito, gloria a Dios, aleluya, en el 12 decía, ...que fue lo que me llamó la atención, de tal manera, que aún se llevaban a los enfermos los manos o del altar de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salieron. ...a los Jesús. ...el Señor hacía algo extraordinario a través de las manos de Pablo, bendito Jesús, aleluya. Cuando, ¿verdad? Todos conocemos que cuando Moisés estaba en el desierto, bendito Jesús, aleluya, ...y fue a una ciudad donde se casó con su esposa, la Sephora, y tomó un suegro que se llamaba Getro. Pues, ahora la palabra que en un momento dado, pues, él estaba apacentando las ovejas, como leemos ahorita, ...en el versículo 1, donde decía, apacentando no ser las ovejas de Getro, su suegro, ...y el sacerdote de María llevó las ovejas a través del desierto, y llegó a Cabeza. ...bendito Dios, aleluya. Cuando Moisés llegó a Cabeza, pues, todos conocemos la historia, ...que él comienza a ver una salsa que estaba ardiendo. Bendito Dios, aleluya. ...¿verdad? Lo que conocen un poquito de los de la gran fría, un poquito así, ...saben que los desiertos de día son bien calientes, ...pero de noche son todo lo contrario, son bien fríos. ...y era algo fuera de lo normal, donde hacía tanto frío, que una salsa estuviera prendido en fuego. Y entonces a Moisés le llamó esto tanto la atención, porque no era algo común, ...era algo extraordinario, era algo fuera de lo común, algo que no se veía todos los días. Y entonces Moisés, pues, se llega a aquella salsa, poderoso Jesús, cuando dice, ...yo iré allá y veré aquella gran visión de que por qué aquella salsa no se está quemando, no se está consumiendo. Bendito Dios, aleluya. Y dice que cuando él llega, entonces el Señor le habla de entre medio de la salsa, ...dice que el ángel de Moisés le dice, ...detente y quita tu calzado, porque el lugar que están pisando es salvo, poderoso Jesús. Un lugar que posiblemente los animales venían y despecaban y hacían todas sus necesidades, ...y la gente quizás pasaba por ahí todos los días. Un lugar común, en ese momento se convirtió en un lugar extraordinario. Se convirtió en un lugar especial porque la presencia del Señor que se unió, ...y hizo que aquel lugar que era común para todas las personas, se convirtiera en algo fuera de lo normal. ¡Gracias! 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 Y adelante, Pablo dejó de ser Saulo y se convirtió en un servidor de Cristo, como nosotros. Entonces, cuando Moisés va donde la salsa, donde está riendo el poderoso Dios, ...el Señor le dice, quita tu calzado, porque el lugar que está pisando es salvo. Dice, Dios llamó a Moisés desde el medio de la salsa, un lugar común que se convierte en un lugar extraordinario. Un evento fuera de lo común, por ejemplo Jesús. Dios le decía a Moisés que fuera a Faraón, ¿verdad? Cuando él le habló desde la salsa, le decía, yo quiero que tú vayas a Faraón, que tú vayas otra vez a Egipto, ...de donde tú saliste, poderoso Dios, y que libertes a mi pueblo, porque ya ha subido hasta mí la aflicción de él. Ya, ¿verdad? La opresión que tiene el pueblo de Egipto, ya ha subido hasta mí sus quejas, sus clamores, ...y yo te voy a enviar a que tú vayas a libertarlo. Señor Dios, aleluya. Si usted se vive en ese momento, quizás el Señor pudo haber escogido a otra persona. O quizás el Señor pudo hacerlo él mismo. Porque él no necesita que nosotros lo alineemos, ¿verdad? No lo asesore. Pero decidió poner a Moisés en el plan del cual él tenía. Él quiso que Moisés fuera partícipe de lo que el Señor estaba haciendo, ...utilizarlo como objeto, bendito Dios, aleluya, para hacer su obra. Aleluya. Cuando la madre de Arisa anoche, mientras predicaba, gloria a Dios, aleluya, ...de aquel jovencito que decía, Señor, pero si yo soy niño, ¿cómo yo voy a ir y voy a practicar esa palabra? ¿Cómo yo voy a ir y yo voy a llevar eso? No me voy a poner mi atención. Poderoso Jesús. Pero sabemos que Dios utiliza, ¿verdad? A quien quiere utilizar, para hacer lo que Él quiere hacer. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que podríamos haber estado quizás un poquito más adelantados de lo que estamos haciendo? ... Yo no sé si usted ha pasado, pero a mí, a mí, los pensamientos muy bienes, lo que yo digo, pa, ... 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